Vamos a orar para empezar el tema de hoy. Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque permites que podamos estar reunidos en este nuevo lugar. Gracias Señor por la bendición que nos has dado en ello. Te rogamos que esto pueda servir para que también otras personas de la ciudad puedan conocernos y conocerte a ti y reunirse con nosotros. Señor, ahora te rogamos en estos momentos de meditación que tu espíritu esté aquí en este lugar. En primer lugar me ayude a mí y en segundo lugar a los demás que van a escuchar el tema para que pueda ser edificante para cada uno de nosotros. Quédate pues con nosotros y con todos aquellos que hoy se reúnen con el fin de alabar tu nombre. Te lo pidamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días pues a todos los presentes. Hacía ya unos cuantos sábados que no teníamos continuidad en cuanto a los powerpoints del hermano Humberto Fierro. Hoy vamos a dar continuidad pues con un nuevo powerpoint. En esta ocasión veremos la visión que él tiene acerca del Verichip. Es decir, este pequeño elemento que se quiere agregar a los seres humanos. Hay lugares como por ejemplo en Estados Unidos que ya para este año está previsto que se comience a implantar. Incluso se está hablando ya de una forma obligatoria. Entonces él aquí tiene una visión respecto a esto y nos relatará pues qué relación le encuentra con lo que define Apocalipsis 13. Que es un pasaje que me gustaría que comencemos por él leyéndolo. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Aquí nos habla acerca de las dos bestias que Juan ve. Una que sale del mar, otra que sale de la tierra. Y los versículos 15 y 16, Apocalipsis 13, 15 y 16, hablando de la segunda bestia que sale de la tierra, dice Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, pues veremos ahora cómo el hermano Humberto Fierro relaciona este elemento con esto que parece ser que se tiene que poner en la frente o en la mano de todo ser humano en este mundo. Está conectado porque no cambia. No sé por qué motivo. Ahora, muy bien. Bien, él aquí, pensemos una cosa. O sea, cuando elaboró este PowerPoint fue en el año 2011. Hace ahora tres años. Y parece ser que por el 2013 se tenía previsto ya imponer este chip a las gentes. Ahora están hablando, en las últimas noticias que hay, que posiblemente pueda ser ya este año o a muy estirar el próximo, el 2015. Pero que la idea, sobre todo en Estados Unidos, es ya implantar este chip a las personas. Aquí hablaremos un poco respecto a todo esto. Según estas evidencias, el microchip sería el instrumento utilizado por Estados Unidos para dar cumplimiento a la profecía de Apocalipsis 13 del 15 al 17 que hemos leído. Para implantar la marca de la bestia en todo el mundo, que finalmente hará que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, en la frente o en la mano derecha. Aquí vemos unas fotografías que se ve, pues, una jeringa, elemento necesario para poder implantar este elemento, este microchip. Estados Unidos, la primera nación en el mundo en requerir que cada uno de sus ciudadanos tengan implantados en ellos un microchip de identificación por radiofrecuencia, RFID. Ley de cobertura universal de salud y el microchip, el debate y la especulación rodearon a esta ley de la reforma sanitaria o reforma de la salud. Pero finalmente se ha aprobado. Las implicaciones y las consecuencias de esta ley son alarmantes. Veremos luego un pequeño vídeo que nos hablará al respecto. Contribuirá en gran manera a la caída del dólar y de los Estados Unidos tal como lo conocemos. Y esto es solo un aspecto. Uno de los más alarmantes aspectos de esta ley son los paneles de vida para el que se lo aplique o paneles de la muerte para el que no se lo deje aplicar, que se convertirán en un estándar. Panel de vida, panel de muerte. La escritura que dice, nadie podrá comprar ni vender, por lo tanto no podrá alimentarse, por así decir. El objetivo inicial del dispositivo de clase 2 es recoger datos en los pacientes médicos, tales como datos de las órdenes médicas, los datos de la consulta de los pacientes, los archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y análisis de los datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros de salud electrónicos y cualquier otra información que considere apropiada por el ministerio. Es decir, que en ese elemento habrán todos esos datos concernientes a la persona, tipos de enfermedad que puedas padecer, etcétera, etcétera. Todo estará reflejado allá. Aparentemente parece una buena cosa, ¿no? Los implantes de microchips en humanos, instrumento de la élite mundial dictatorial para el dominio total de la población, son ya toda una realidad. Inicialmente, de carácter voluntario, la implantación acabará convirtiéndose con el tiempo, la desinformación y manipulación en algo obligatorio y necesario debido a la moda, la imposición y el agravio comparativo que generan, puesto que se producirá una dualidad en la población, implantados y no implantados. Los implantados evidentemente dispondrán de beneficios, así pues, los no implantados se verán arrastrados hacia la implantación a pesar de su posición a ello, por ejemplo, para conseguir trabajo. Incluso se espera que, bueno, tendrás que mostrar tu identificación con este chip para conseguir un lugar de trabajo. Si no lo tienes, pues para ti no hay trabajo. Esto es lo que se está preparando. ¿Cómo lo llevarán a cabo? Primero, los militares o funcionarios estarán obligados a llevarlo. Si desean el puesto, serán uno de los requisitos. Segundo, para acceder a lugares públicos será obligatorio, tanto para bibliotecas como universidades, centros médicos y otros lugares. Tercero, los famosos serán implantados en directo y públicamente. Para dar ejemplo, los mismos famosos, no sé, llaman a los estrellas de Hollywood, etcétera, etcétera, ¿no? Estas situaciones obligarían a la población a aceptar su implantación. Además, si añadimos que los ignorantes, creyendo ver una ventaja en ello respecto a los que no lo lleven, arrastrarán al resto debido a la creación de un agravio comparativo entre las dos poblaciones, implantados y no implantados. Llegado el momento de avance, se exigiría a toda la población. Se utilizarían las transacciones económicas. Quien no dispusiera a la implantación del microchip, no podría comprar o vender. No podría hacer transacciones. Para su aceptación, el proceso será gradual, poco a poco, acentuando sus bondades y haciéndolo considerar como una moda a los jóvenes. Se comentará frecuentemente en los medios hasta que se convierta en algo habitual. Hay discotecas desde hace tiempo, incluso aquí en España, en Barcelona, que se implanta ya esto. A todas aquellas personas que quieren acceder a ella. Es la entrada. El principio será para la salud, pero finalmente tiene otros propósitos que no se nos ha dado a conocer. No se nos ha dado a conocer ese otro propósito. La marca es tan evidente que no se puede ocultar de ninguna manera, en la mano derecha o en la frente. Parece lógico que la marca tiene que ver con romper la ley divina, pues no existe razón para que un simple número, código, ofenda tanto a Dios, a menos que implique ir directamente contra la ley que define su carácter. De hecho, un ángel, al manifestar el castigo para los marcados, deduce que se necesita perseverancia para guardar los mandamientos de Dios. Y esto parece ser que se levanta en contra. La marca de la bestia no es otra cosa, sino un medio para diferenciar a la gente. Del creyente, del no creyente. Del fiel, al no fiel. El 99, casi 100% de grupos religiosos y no religiosos, tanto occidentales como orientales, aunque los ateos del mundo y muchos religiosos orientales, sin imaginarse en lo que están envueltos, y los protestantes a su pesar, tienen en común con Roma mucho, muchísimo más de lo que pensaban, conservan intacto el homenaje al símbolo religioso del imperio que le heredó su influencia y poderío a la religión de Roma. Según este dato, solamente el 1% de la población mundial no le rindó homenaje a Roma obcecando su símbolo de poder. ¿Y cuál es? Lo veremos. A continuación, veamos un vídeo donde se da una explicación sobre los alcances de esta ley. Vamos a pasar brevemente este pequeño vídeo. Dura diez minutos, pero pasaremos los dos o tres primeros. Será suficiente. Nos veo aquí. ¿Nos podrá ver aquí? ¿Estás listo para enfrentar el futuro? Se informó una nueva ley que entrará en vigencia en el 2013. El presidente Obama aprobó la implantación de un chico. Ha durado dos segundos. ¿Cómo es que se ha parado? Obligatorio, que entrará en vigencia el próximo año. La reforma sanitaria que fue aprobada por el presidente Barack Obama ha establecido que la tecnología biométrica será la credencial de identificación para todos los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en cualquier centro de salud. Según informes del gobierno de los Estados Unidos esta ley entrará en vigor a partir de marzo o abril del año 2013. Con este medio se pretende clasificar cada ciudadano norteamericano por chip. Esta nueva ley dice que cada chip va a tener datos de órdenes médicas de los pacientes, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferente entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea aprobada por el ministerio. Cabe destacar que el chip tendrá el tamaño de un grano de arroz y será implantado en la mano o en la frente del paciente. Tal cual lo profetiza la Biblia en el libro de Apocalipsis. Este nuevo chip pretende ser implantado primeramente con propósitos de salud y para facilitar el no llevar documentos al hospital cada vez que eres atendido, pero con el tiempo se piensa utilizar para diferentes medios como para pagar todo lo que compras, sustituyendo de esta manera el papel moneda y las tarjetas de crédito, y así cuando se popularice este chip a nivel mundial poder crear una moneda única a nivel mundial, aparte que en el chip quedará registrado todo lo que compras y cada cuánto tiempo lo compras, cada vez que pagas en los restaurantes y qué comida fue la que pediste y hasta cada vez que viajas en transporte público y qué ruta fue la que tomaste, convirtiéndonos todos en marionetas del gobierno sin derecho a una privacidad. Estados Unidos tratara de imponer estos chips a los ciudadanos estadounidenses también para erradicar de una vez por todas a los inmigrantes en su país, ya que si no eres estadounidense o no tienes tus papeles al día no podrás contar con este chip. La Biblia dice Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o frente. Apocalipsis 13, 16 ...lo explicabas, este... ...y bueno nosotros mismos pero en realidad esto es para vigilarlos a todos. ¿Por qué lo sabemos? Porque esto amigos míos es el primer paso de eso que se ve ahí. Porque esto no lo que... ¿Cómo se presentan unas cuantas personas sonrientes porque van a implantarles el chip? Bueno, a ver, en principio parece algo positivo, ¿no? Que claro, no sé, hay algo que ha estado de moda durante unos años que ha sido pues el rapto de niños, ¿no? Claro, los padres cuando oyeron esta noticia pensaban, hombre, pues si mi hijo tuviera un chip sabríamos dónde está podríamos enseguida localizarlo. Pero claro, aquí se dice también que puede que tenga una relación con esta marca que se pondrá en la frente o en la mano según la Biblia la cual va contraria a la ley de Dios y el que la tenga el que no la tenga pues dice que no podrá ni comprar ni vender no subsistirá en este mundo. Estará al margen de la sociedad. Bueno, pues veamos qué nos comenta al respecto. ¿Me puedes dar paso al... que no cambia? Ahora. Vamos a ver qué nos comenta el hermano aquí. Recuerde que el microchip no es la marca de la bestia pero según las evidencias puede ser utilizado para implantarla. Entonces, ¿cuál es la marca? Primero veamos ¿cuál es el sello de Dios y dónde se encuentra? Isaías 8, 16 Hata al testimonio Sella la ley entre mis discípulos Es decir, es la ley de Dios. Aquí encontramos registrado que el sello de Dios se encuentra en la ley de Dios. En este texto de Isaías 8, 16 vemos que la ley es lo que tiene que sellar a los discípulos Luego la ley es el sello que reciben los discípulos Es decir, los discípulos se refiere a todo seguidor de Cristo. Apocalipsis 7, 3 Podemos leer este pasaje que aquí no saldrá Dice el texto No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios Es decir, que el Señor pondrá un sello en la frente Y es paradójico que este chip también va a ponerse posiblemente en la frente Es decir, una copia ¿Cuáles son las tres características esenciales de un sello oficial? Bueno, aquí tenemos a un presidente muy famoso Primero el nombre del legislador Segunda su posición oficial Tercera su reino o la extensión de su dominio y jurisdicción Este sería el sello oficial Así como el sello oficial de la presidencia de los Estados Unidos revela el nombre Barack Obama que es su presidente Título Eso Presidente del lugar Territorio Estados Unidos De la misma forma el sello de Dios debe tener las mismas características Nombre Jehová Dios Título Creador Territorio Toda la tierra Toda la creación Todo el universo podríamos decir también ¿Cuál es el único mandamiento que tiene estas tres características? El único mandamiento del decálogo que revela al creador gobernante territorio donde gobierna y autor de la ley se encuentra en Éxodo 20 del 8 al 11 Acuérdate del día del sábado para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios no harás en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu animal ni el forastero que está dentro de tus puertas porque en seis días Jehová hizo los cielos la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó ¿Qué razón presenta Dios para que el sábado sea una señal eterna entre él y su pueblo? Éxodo 31 17 dice señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó por lo tanto es una señal de Dios en este texto se nos indica que el sábado es una señal o sello que nos recuerda que Dios es el creador ¿Por qué hoy la sociedad no cree en esto? ¿En que hay un Dios creador? Pues porque se ha olvidado la verdad del sábado ¿De qué señal la observancia del sábado? Es decir que el 20-20 y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios aquí en este texto Dios nos dice dos puntos muy importantes primero en este pasaje se afirma que el sábado es señal de que es Jehová quien santifica y el segundo aquí se presenta el sábado como señal de que Jehová es el Dios de Israel tanto del literal como del Israel espiritual del Nuevo Testamento es decir de la iglesia de los creyentes porque en Éxodo 31-17 dice que es señal para siempre entre Dios y los hijos de Israel es una señal permanente vamos a leerlo Galatas capítulo 3 versículos 27 al 29 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa por eso ese Israel representa no solo el pueblo físico sino el pueblo de la promesa el pueblo espiritual aquellos por los que Jesús oró los que creerán en el mensaje hasta el final todos ellos están incluidos los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día monumento recordativo de la creación por el Señor ya vimos según la Biblia cuál es el sello de Dios ahora veamos cuál es la marca de la bestia cierto día un hombre abrió el libro de Peter Heirman en un catolicismo el catecismo católico y leyó lo siguiente en la página 50 pregunta cuál es el día sábado respuesta el sábado es el día de reposo pregunta por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado respuesta observamos el domingo en vez del sábado porque la iglesia católica transferió la solemnidad del sábado al domingo esto es real esto se encuentra en esta documentación y tratará de cambiar los tiempos y la ley según Daniel 7.25 el hombre estaba confundido y se imaginó que debía haber algún error y por lo tanto le escribió una carta al famoso cardenal Jaime Gibbons de Baltimore y le preguntó si la iglesia católica en verdad había cambiado el día de reposo del sábado al domingo el cardenal le respondió lo siguiente claro que la iglesia católica reclama que el cambio fue suyo y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos más claro el agua transparente ¿verdad? una marca de su poder dicho por ellos mismos no se esconden al respecto yo digo ¿conocen el apocalipsis? ¿conocen estos pasajes? o se hacen desde luego dice note también las siguientes palabras de la revista Catholic Record publicada en Londres y en Ontario en Canadá en septiembre de 1923 dice el domingo es nuestra marca de autoridad la iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho por eso ellos hablan de la tradición etcétera la iglesia está por encima de la Biblia es tremendo a donde llegamos por eso dice una hablará con una boca hablará contra el altísimo grandes cosas note que la marca de la bestia la observancia del domingo primer día de la semana es lo opuesto al sello de Dios la observancia del sábado séptimo día de la semana que será implantado en la frente de los siervos de Dios por el ángel antes de que termine el tiempo el tiempo de gracia y eso significará que serán propiedad de Dios si tienen esa marca esta foto es curiosa la observancia del domingo no constituye aún la marca de la bestia y no lo será hasta tanto que se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo idolátrico pero los pasos están ahí se está acelerando grandemente este hecho para que finalmente el domingo sea esta marca y esa foto es significativa ¿verdad? viendo ahí a un papa cargándose el cuarto mandamiento llegará el momento cuando ese día se transformará en una prueba pero esa época aún de momento no ha llegado pero estamos al borde de ello cuando se promulgue el decreto sobre la observancia del domingo como día de reposo obligatorio será el tiempo cuando los que veneran el día sábado establecido por Dios como su día de reposo deberán abandonar las ciudades ¿os acordáis que hablamos de esto ¿verdad? no hace mucho y refugiarse en los montes como sucedió en el año 70 en ocasión de la destrucción de Jerusalén y esto lo podemos lo podemos leer en Mateo 24 este ejemplo palabras de Jesús que les aconsejó a sus discípulos Mateo 24 del 15 al 22 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo sábado porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados sabemos que las profecías que Jesús relató en Mateo 24 tenían doble cumplimiento una era para su época precisamente este año 70 cuando Jerusalén fue sitiada por los imperios romanos por Tito y fue destruida ese era un cumplimiento el señor dio una señal parece ser que en un momento dado el ejército romano desistió de su sitio de la ciudad y marchó y eso lo vieron los creyentes como la señal de que debían abandonar la ciudad escaparon después de hacerlo volvió otra vez el ejército y destruyó la ciudad el templo todo pero ningún cristiano murió porque obedecieron al mandato esta es una señal que se reflejará en el último tiempo ¿cuándo? cuando surja esta ley dominical en la cual ya deberemos salir ya de las ciudades sin sin complejos salir y como dice el texto huida a los montes marchar de allá el paso siguiente será la venida de Cristo en gloria por su pueblo coincidencias entre la marca de la bestia y el microchip tendrá su origen en Estados Unidos tanto una como otra será implantado en todos los habitantes de la tierra el que no la tenga no podrá conseguir trabajo ni comprar ni vender será considerado considerado como un estigma o un paria de la sociedad bien hasta aquí pues ha llegado este powerpoint esta es la visión que el hermano tiene y bueno es paradójico porque cuando ves un pastor adventista que tiene esta visión acerca de estos hechos dices caramba menos mal que hay alguien que el señor utiliza que le ha dado esta luz para que vaya y lo diga porque sabéis hay muchos adventistas que te dicen no esto de la ley dominical no esto ya pasó esto esto es simbólico esto no esto no será realidad hay muchos que te lo dicen aquí en España por ejemplo la tuvimos en la época de la dictadura pero ahora ya no vendrá ya ha pasado no no ¿qué dice la escritura? ¿qué dice incluso el conflicto de los siglos Elena White? que esa marca será impuesta y que saldrá ¿desde dónde? desde Estados Unidos aunque sabemos como hoy ya hay países que están dictando estas leyes ¿en? aquí en Alemania se hizo en Chile y otros países se dictaron leyes a favor del domingo incluso el Papa últimamente estaba hablando de que el domingo debía ser un día de descanso un día en el cual no se debería trabajar y las familias deberían estar unidas es decir que se están poniendo las bases para de aquí a no mucho tiempo que esto salga a la luz pero recordemos la señal evidente será que esa esa norma esa esa señal dominical saldrá desde Estados Unidos según la profecía la bestia que sale de la tierra ¿en? por lo tanto yo agradezco al Señor porque a pesar de que su pueblo está semidormido aún hay alguno que está con los ojos abiertos y que aún es movido por el Espíritu Santo y aún tiene la valentía incluso de decir estas cosas sabiendo que en la iglesia será tachado de loco de fanático de alarmista de extremista de cualquier título de estos que queráis poner pero esto es lo que hay que predicar hoy esto tiene mucho que ver con el mensaje de Apocalipsis 14 y con el mensaje de Apocalipsis 18 y es la verdad presente para nuestros días por lo tanto que el Señor nos ayude para que meditemos y estudiemos su palabra para conocer cuál es el mensaje que nos toca para hoy cuando tan solo quedan 17 años para que él aparezca en las nubes de los cielos y tenemos que prepararnos para ese encuentro y no solo prepararnos sino comunicarlo a los demás para que también se preparen para ese tremendo encuentro si quieren más datos la conferencia número 2 iba toda sobre esto si exacto en las conferencias el gran engaño la conferencia 2 exacto fueron las primeras que se hicieron grabadas en una forma así de aquella manera verdad con no muy gran calidad pero hoy nos estamos dando cuenta de cómo el Señor ha usado esas conferencias y está llevando a mucha gente al evangelio algo que en un principio estaba pensado para cuatro personas amigos de ámbito local conocidos que está ahí colgado en internet que la están viendo miles de personas que muchas gracias a ellas se están convirtiendo es tremendo pues en esas primeras conferencias la 2 ahí nos habla también cerca del 13 y todo esto ¿verdad? parece que es o sería la posterior ahí se menciona ya en el 2006 y bueno por hablar de estas cosas también tuvimos nuestras pegas con la iglesia local por hablar de estas cosas conferencia 1 y conferencia 2 podéis volver pues 7 o 8 años atrás y veréis pues los inicios de cómo ya se estaban hablando de estas cosas que el Señor nos ayude a mantenernos firmes a tener fe para esos momentos que van a venir dice que el justo por su fe vivirá y realmente será así ¿eh? no vamos a depender de nadie solo nuestra relación con el Señor es lo que nos ayudará a mantenernos firmes porque desde luego lo que vendrá no será pequeño ¿eh? que el Señor nos ayude a ser valientes y a prepararnos para esos momentos vamos a terminar con una oración señor y padre que estás en el alto cielo te damos señor inmensas gracias porque tú nos has dejado tu palabra en la cual encontramos todas estas verdades aparentemente nos parece que lo sabemos todo que todo está descubierto que todo está declarado pero sabemos como tú señor vas dando verdades paulatinas a través de todos los tiempos lo hiciste con Israel lo hiciste con los discípulos de Jesús lo hiciste con ese movimiento que hubo en el siglo XIX lo estás haciendo ahora también señor ayúdenos pues para que realmente escudriñemos tal como dijo Jesús las escrituras ahondemos en cada texto en cada palabra para encontrar lo que tú quieres decirnos para hoy que a la vez señor también veamos estas cosas como una realidad porque tanto tu palabra como el espíritu de profecía nos hablan al respecto de estas cosas que van a acontecer de aquí no mucho tiempo que nos preparemos señor para ser fuertes en la fe para ser valientes no temer a lo que el hombre pueda hacernos sino pensar que si logramos la victoria si llegamos hasta el final vamos a tener la recompensa de ver tu rostro cara a cara y estar contigo por toda la eternidad señor despierta tu pueblo para que vean la urgencia de este mensaje y la urgencia del momento que vean que es ya momento de dejar las diversiones dejar estas cosas que nos nublan la vista de estas cosas para que estudiemos tu palabra a fondo comprendamos el mensaje que tú quieres decirnos a través de tu palabra y de esta manera nos preparemos y también ayudemos a preparar a otros para que puedan ser muchos los que sean apartados de las garras del diablo y puedan estar preparados para recibirte señor ayúdanos a mantenernos firmes en los momentos difíciles que vendrán y ahora despídenos con tu paz tu bendición ayúdanos a seguir guardando este tu santo día y hacer tu voluntad en él en nombre de Jesús te lo pidemos todo amén